Vamos a terminar nuestro contacto con Unity con dos pinceladas breves o de otras cosas que pueden ser interesantes. Por una parte que no solo existe update, existen otros updates específicos para ciertos casos. Y por otra parte viendo cómo guardar la configuración de forma muy sencilla, sin necesidad de usar ficheros convencionales de C Sharp ni serialización ni nada por el estilo. En primer lugar, si nuestro buscador de internet preguntamos Unity Execution Order, o sea, orden de ejecución, nos llevará a una página como esta, en la que se nos cuenta cuál es el ciclo de vida en Unity. Veremos que lo primero de todo es Awake, que hemos usado un par de veces puntuales, más adelante se llama Start, y en la parte repetitiva para la lógica del juego está Update. Pero no es la única posibilidad, hay más. Por ejemplo, hay un Late Update que se llama justo lo último de esa lógica del juego. Con lo cual, si tenemos algo que deba depender de todos los updates previos, por ejemplo el marcador o algo así, podríamos hacerlo en Late Update. Pero además tenemos un update específico para físicas, que es el Fixed Update, Update Fijo. La idea de ese Fixed Update es que se llama con una frecuencia constante. Vamos a ver la página de ayuda específica del Fixed Update. Es este y verás que es uno independiente de la tasa de fotogramas y que está pensado para cálculos físicos. El valor por defecto es que se llame cada 0,02 segundos, es decir, 50 veces por segundo. Es lo que se recomienda para hacer cálculos relacionados con la física sin tener que andar siempre pensando en el Time.DeltaTime. Es una alternativa que podrías probar a añadir en alguno de tus juegos en la zona de movimiento. En vez de multiplicar por Time.DeltaTime, probar a usar Fixed Update. El otro detalle un poco más avanzado que te quería comentar es que para guardar cosas como la configuración del usuario o quizás la tabla de puntos o cosas por el estilo, no es necesario usar un fichero de texto o un fichero binario o serializar datos. Unity tiene incluida una forma muy sencilla de guardar configuraciones. Eso sí, tienes que tener en cuenta que no es una forma segura. Algún usuario avanzado podría localizar donde está ese fichero y modificarlo a mano. Pero a cambio es muy muy fácil de usar. Para eso utilizaremos una clase que se llama PlayerPrefs, algo así como preferencia del jugador. Y su uso como tal es tan sencillo como esto, es decir, quiero que me guardes un entero y le damos un valor como cadena, por ejemplo va a ser mi variable puntos, y un valor numérico asociado, por ejemplo 50. Si quisiéramos guardar números reales o strings, la idea sería a mí. Usaríamos setFloat o setString y le indicaríamos el nombre de la supuesta variable y el valor. ¿Qué haríamos para leerlo en la siguiente partida o al cambiar de escena o cuando fuera? Pues igual que hay un setInt, habrá un getInt. La peculiaridad es que a ese getInt se le indica un valor por defecto. De modo que si no existen esas preferencias, tome el valor cero o el valor que nosotros digamos. Además estas preferencias se van guardando automáticamente, ni siquiera tenemos que abrir un fichero y que cerrar un fichero. Eso no quita que aún así podemos forzar cuando queramos el guardado con .save. Pero solo tendría sentido si es posible que el juego se interrumpa de forma inesperada. En condiciones normales ni siquiera haría falta. Nosotros decimos que se guarden los datos y en algún momento se guardarán ellos solos. Pues hasta aquí hemos llegado, espero que te haya gustado este contacto con Unity y que te dé pie a crear proyectos interesantes a partir de ello.